Música Acá estamos desde San Martín de los Andes en lo que es la previa de el Patagonia Run en la acreditación, en el Hotel de Village y estamos frente a un grupo de mujeres que va a correr de parte del Trenquelauken vinieron, hicieron 1200 kilómetros para venir acá y estamos con Lourdes, una de las compañeras de este grupo de este team de corredoras que me va a contar de su experiencia ¿Cómo es esta primera venida a San Martín para hacer el Patagonia? Bueno, somos un grupo que somos de Trenquelauken alguna ya es el segundo año que hacemos el Patagonia y otra es el primero así que bueno, estamos corriendo 10 kilómetros, 21 y bueno, con mucha expectativa con la carrera ¿Es la primera vez que vienen también a San Martín de los Andes? No, no es la primera vez ya te digo, algunas hicimos la carrera el año pasado también ¿Y cómo les fue el año pasado? El año pasado fue una experiencia re linda, muy distinta porque, por lo que nos dicen de este año o sea, es en otra montaña entonces es como que es todo nuevo y bueno, estamos con, ya te digo, con mucha expectativa para esto nuevo que es en el Cerro Chapelco este año el año pasado lo hicimos por el Mirador de Bandurrias anduvimos por la islita o sea, fue un recorrido totalmente distinto pero lindo el del año pasado, lindo y llegamos muy bien por eso algunas se animaron y se anotaron a más no es mi caso pero algunas se animaron y se anotaron a 21 Y en ese sentido también hicieron un cierto reconocimiento de campo o se tomaron estos días anteriores como para también turistear No, nos tomamos estos días para hacer turismo la verdad que bueno, ya a esta altura ya estamos relajadas ya el entrenamiento lo hicimos en Trenque nos entrenamos con un team allá en Trenque que es de Marcos Kirchner Marcos Gómez Kirchner ¡Ay! Marcos Gómez Kirchner Magava se llama Gómez Kirchner que se llama Magava y bueno, nada La verdad que Marcos nos viene entrenando hace un montón de tiempo y ya venimos preparadas así que acá llegamos a hacer turismo y a disfrutar de esto Bueno, la sensación es muy, muy linda es una sensación de libertad una sensación de poder compartir con toda la familia del mundo del running. En encuentros y en eventos como estos tan importantes, como vos decís, internacional, donde se congrega gente de todo el mundo y donde participa gente con mucha energía y de la buena en el corazón, ¿no? Por eso estamos acá. ¿Cómo es que se prepararon para realizar esta carrera tan especial? ¿Cuántos kilómetros van a ser? ¿Están divididos en distintos grupos ustedes? Somos un grupo de ocho amigos que venimos a participar de los 21K. Nos entrenamos y realizamos una planificación en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, de donde somos nosotros. Y bueno, estamos acá después de muchos meses de entrenamiento porque sabemos de lo que lleva el terreno, el lugar, el clima. Pero bueno, por sobre todas las cosas, lo que más aflora en nosotros, más allá de los entrenamientos, es el poder compartir y disfrutar con este grupo de amigos la sensación que da al correr, ¿no? Hablando de sensaciones, queríamos preguntarte por último acerca de qué consejo le darían a alguien que recién quiere iniciarse en este tipo de actividad o por lo menos realizar el Patagonia Rank, que es una actividad que para muchos es muy dura también, ¿no? Como primera. Sí, es una competencia dura pero a la vez es muy linda, es para que nadie se la pierda. Lo primero que haría para alguien que se inicia en un tipo de carrera como esta, es que lo primero es ir a hacerse un chequeo médico, que esté garantizado a través de una persona profesional de que pueda competir en un evento de esta envergadura. Y después de que tenga una planificación ordenada y que la pueda mantener y sostener en el tiempo, ¿no? De poder hacerla y bueno, después vivir esta sensación que es única. Y la vez anterior corrí 110, la verdad fue una experiencia impresionante, la excelente organización, los lugares hermosos, correr toda la noche, fue algo que la verdad te deja marcado. Así que quise volver este año también para correr un poco más, unos 50 kilómetros más, vamos a hacer las 100 millas. Y nada, la experiencia es excelente, así que mi expectativa es simplemente primero poder llegar, llegar entero y después, bueno, si podemos hacer un buen tiempo mejor, pero siempre con la mente puesta en disfrutar. ¿Cómo fue la experiencia y también la preparación para poder hacer este evento? ¿Te estuviste preparando durante mucho tiempo? ¿Hiciste un reconocimiento de campo o viniste un poquito más relajado hoy? ¿Cómo finiste? Y haberla corrido o haber hecho gran parte del recorrido el año pasado te da un poco de tranquilidad. igualmente esta tarde vamos a ir a chusmear algunos lugares extra, pero te da un plus ahí. Y la preparación fue bastante difícil, la idea siempre fue sufrir los entrenamientos y no tanto en la carrera, así que fueron muchas horas de entrenamiento, fueron muchos días de no tener ganas de salir a correr y salir a entrenar igual, con mal clima, con cansancio, con todo, así que estamos tranquilos de que hicimos los deberes como tenía que ser y con ganas.